Telepacífico y la Universidad Autónoma de Occidente presenta Artes Plásticas, Artes Escénicas y Artes Artes Visuales, distintas formas de expresar y plasmar la realidad. Cuando yo camino por Cali a las 5 de la tarde, yo la veo y yo digo, en serio es una ciudad que me enamora, entonces siempre he querido retratarla. La pintura, escultura, danza, música y literatura son consideradas las primeras bellas artes clásicas, convirtiendo al ser humano en un ser perceptivo ante los acontecimientos y situaciones. Yo pinto y trato de reflejar como mis pensamientos, mis convicciones más honestas, como en lo que creo y defiendo. Por su parte, las bellas artes tienen como misión principal expresar la belleza a través de recursos lingüísticos, plásticos o sonores. La música, yo en día soy idioma, para mí la música clásica es la música que alimenta el alma y la música flotórica es lo alegre, fue lo que es el bolo extrovertido. El arte nos permite expresar nuestra visión sensible acerca del mundo. Hemos visto la oportunidad de coger este plástico y convertirlo en lámparas, convertirlo en partes de ambientaciones de la ciudad. Hoy en Tiempo Real, Lina Botero, una joven que encontró en sus ciudadanos la belleza hecha fotografía. Mario, un apasionado por el arte y la pintura. Un trompetista que rescata el folclor caleño. Y un ingeniero que busca recuperar el medio ambiente a través del arte. Esto es Tiempo Real, de verdad. Para Lina Botero, Cali es mucho más que su ciudad y su cámara es mucho más que una herramienta de trabajo. Ambas se convirtieron en su pasión más grande y con ellas empezó a plasmar la realidad que la rodea. Hola, ¿cómo vas? Mucho gusto, Lina. Mi nombre es Lina Botero, soy fotógrafa y amo una ciudad que se llama Cali. Lina Botero es una mujer bastante extrovertida, que no se calla, que le habla a todo el mundo y que desde chiquita quería ser actriz. Pero después se dio cuenta que quería estar detrás de cámaras y una vez se enamoró de la fotografía y desde ahí no ha soltado ese amor. Digamos que yo siempre he tomado fotos, siempre he tenido un archivo fotográfico de toda mi vida. Antes mi mamá era la que me tomaba fotos, era la que me grababa todo el tiempo, entonces como que siempre he estado rodeada de equipos que registren la historia de un ser humano. Como que tengo tres ramas en mi vida, como la parte audiovisual, la parte escrita, la parte periodística y la parte de la imagen estática, que es la fotografía. Gracias a eso pues he trabajado, hace unos años empecé a trabajar como editora de la revista El Clavo, de ahí salté a trabajar como fotógrafa y realizadora audiovisual del país, del diario del país. Y ahorita pues que trabajo de manera independiente como fotógrafa en, digamos que en Lina Botero Fotografía. Eso me ha permitido a mí escribir un libro sobre proyectos de emprendimiento en la ciudad de Cali, que se llama Cree, lo pase en Cali. Pues, digamos, hace poco estuve en Washington acompañando a una, un ensamble de músicos del Pacífico, viajé con la Secretaría de Cultura, con proyectos de industria culturales de Cali, con la gobernación, en fin, con toda una cantidad de instituciones que permitieron que esto pasara a la OEA y al Banco Interamericano de Desarrollo en Washington para, para mostrar como todo el talento que tenemos en la costa pacífica. Digamos que ser fotógrafo de moda, ser fotógrafo de publicidad, ser fotógrafo de productos comerciales es más sencillo y es más rentable porque finalmente pues lo comercial da bastante dinero. Pero en la fotografía de la que yo me enamoré, que es más que todo la reportería gráfica, que es más que todo como la parte documental, como irse a las calles y como irse a la realidad, hacer fotos porque a ti te nace y no porque alguien te lo pide, es más complicado. No es tan rentable, no es fácil, pero es posible. En Cali yo estudié, en Cali yo nací, en Cali me formé en el colegio. Ahorita no estoy en ella, yo vivo en Bogotá y es algo que me duele y puede sonar una contradicción, pero también como que al irme a Bogotá yo también estaba pensando en mí, en aumentar mi proceso de formación, en aumentar mi experiencia laboral, pero como que nunca me alejo de Cali, siempre estoy viniendo, vengo al menos una vez al mes a estar con mis amigos, a estar con mi familia y a estar con Cali. O sea, siempre tengo que al menos comerme un cholado y hablar con la persona que me vende el cholado o tengo que estar en el boulevard o tengo que estar en el puente Ortiz o tengo que estar en la retreta o tengo que estar en cualquier lugar de la ciudad que me enamora y como recibir su brisa. Entonces Cali para mí en serio es como la línea transversal que atraviesa todo. Vamos en este momento a la calle, que es mi lugar favorito en el mundo, aunque me da un poquito de miedo, siempre, 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 a buscar ciudadanos. Busco un ciudadano nació porque yo comencé a escribir en mis libretas, yo colecciono libretas y en las libretas a veces escribía Busco un ciudadano que se dé cuenta que la Lulada es única. Busco un ciudadano que grite porque se acordó que vivimos en una ciudad con río. Yo he tenido ya un registro de fotografías de retratos de personas en la calle porque sí me gustan mucho las personas que me encuentro en la calle y una vez en clase de periodismo cultural cuando yo estaba siendo un diplomado me encontré con unas personas que me dijeron hey, porque tú te la pasas en realidad buscando ciudadanos porque no le llamas así a lo que haces. Cuando yo camino por Cali a las 5 de la tarde yo la veo y yo digo, en serio es una ciudad que me enamora, entonces siempre he querido retratarla. Cali me permitió enamorarme de ella, Cali me permitió retratar a sus ciudadanos, Cali me permitió conocer personas que a la vez me enseñaron y me dijeron para que era buena. Definitivamente la mejor forma de acabar un gran día buscando ciudadanos comiéndome un delicioso cholado aquí en Juan Miguel. Eso es tiempo real, de verdad. En el último año de colegio Mario descubrió que su verdadera pasión era el arte. Desde entonces ha trabajado y experimentado y hoy tiene su propio taller. Nos vinimos para San Antonio a conocer a un joven que desde hace 10 años se dejó fascinar por el arte. Hola, mi nombre es Mario Gómez, bienvenidos a Guazul Taller de Artista. Me gradué como maestro en artes visuales desde que me gradué, he estado participando en algunas convocatorias, he logrado exponer el mini print de grabado en Cadaqués, en España. También he logrado vender algunas obras a otros países, a México, a Nueva York y pues básicamente he logrado estar disciplinado y tratar de llevar mi proyecto de vida adelante. Yo me gradué del Colegio Colombo Británico, hay un programa muy bueno que se llama IB, que es Bachillerato Internacional, entonces te dan la posibilidad que en los últimos dos años, tú escoges más o menos en qué quieres enfocar los últimos años de tu colegio. Entonces, en realidad, antes del programa yo jugaba fútbol todo el día, me quedaba en fútbol pues, pero no, yo empecé como a encarretarme con el arte, no sé en qué momento, cómo, sabía que tenía facilidad, pero desde ahí le empecé a dar pues, simplemente me sentía muy honesto haciendo lo que hago, entonces por eso fue que me encarreté, como más como por la sensación que me producía, como una libertad impresionante. Y dije, no, yo quiero pintar, yo me voy a dedicar a pintar toda la vida, pues obviamente le dije a mi papá que quería dedicarme a pintar y pues, entonces dije, no, mira, yo necesito estudiar arte, voy a buscar la forma de hacerlo y empecé de una. Y he logrado como, como mantenerme en eso. Esto me hace tener una visión muy positiva de las cosas, como que me hace tener una visión muy positiva de la ciudad en sí y de que en realidad si uno es constante y pues trabaja uno como duro, se puede. Yo pinto y trato de reflejar como mis pensamientos, mis convicciones más honestas, como en lo que creo y defiendo y aquí específicamente trato como de camuflarme en estos, en la composición para tratar de sembrar un poco de conciencia, como de identidad, de memoria. Cuando estaba haciendo la tesis, yo me acuerdo que mi director me decía, todo lo que estás pensando, dónde vas a pintar, todo lo que vas a hacer, tiene que tener una explicación. Entonces yo decía, bueno, partamos de la honestidad que es como lo transparente. Entonces yo decía, bueno, quiero pintar sobre vidrio, no sé qué. Y nada, empecé a carretearme con lámina acrílica y me di cuenta que podía meterle mucho de lo que me identifica a mí, que es como el grafismo, lo negro, la línea. De los mejores momentos que he afrontado por tratar de vivir del arte, yo creo que el primero ha sido como, digamos, ver como que se me niegue la oportunidad, ¿sí me entiendes? Como, digamos, cuando uno cree que va a hacer algo y tiene el apoyo de algunas personas y bueno, dicen que no. Es como que eso para mí fue un momento como difícil, cuando estaba empezando. Otra cosa difícil de afrontar en el arte ha sido como los momentos en que simplemente la obra no se te mueve y en realidad pues, o sea, hay veces tiene duplata, hay veces está poquita, pero bueno, en realidad todo se mueve de plata, hay que producir, ¿no? Hay que vender. A donde quiero llegar, a donde ella me lleve, ¿entiendes? A donde me dé la oportunidad de ir a pintar. Si me invitan a un pueblo, voy a un pueblo, eso es físicamente a donde quiero llegar, pero ¿qué quiero yo como artista? Pues en realidad seguir creciendo, no quedarme, no quedarme con los estudios que tengo. Me gustaría en realidad salir un poco, viajar más, viajar un poquito más, aprender nuevas técnicas. Para vivir del arte hay que creer que sí se puede vivir del arte, entonces lo primero que pienso es eso. ¿Me creo el cuento? Sí, sí me lo creí, entonces por eso, pues yo creo que igual en este momento estoy viviendo del arte. Me ayudo con otras cosas, pero vivo de él. En realidad todo, todo lo invierto en eso. Esto es tiempo real, de verdad. La música de la Comuna 21 está abriendo las puertas al folclor caleño. Johan nos cuenta su experiencia y cómo la música le ha cambiado la vida. Estamos en el Colegio Santa Isabel de Hungría, sede Compartir, donde hablaremos con Johan, un estudiante de esta institución que se ha destacado a su corta edad en la música. Entonces vamos a hablar con él para que nos cuente un poco de su bagaje musical. Vamos a hablar con Johan. Vamos a hablar con Johan, que no está en este momento en el salón. Vamos con Johan y esto va a llegar. ¿Cómo va Johan? ¿Cómo va? ¿Demir o qué? Hola, yo soy Johan Quesada, tengo 15 años, soy trompetista y violinista y actualmente estoy estudiando en el Conservatorio de Música de Cepal. ¿Desde hace cuánto estás en la música? Pues estoy desde la música hace 9 años. Fue un proceso muy largo por el cual tuve que aprender a leer partituras, a interiorizar sonidos para desarrollo auditivo y desde los 6 años estoy en el Cuento de la Música. Los dos pertenecemos al Conservatorio de Cepal, donde estudiamos música hace varios años. Hemos compartido muchos momentos porque hemos tenido conciertos, orquesta y coro y además en clases y así, en tenernos juntos porque somos muy buenos amigos. Fue iniciativa personal o tus papás. Pues una vez yo estaba en el colegio y llegaron personas a decir que había unas condiciones para entrar a estudiar música y pues yo fui el que le dije a mi mamá que me llevara, que yo quería entrar a estudiar música y pues desde ahí estoy en el Cuento de la Música. ¿Cómo es esa situación de vos ser joven y estar metido en la música mientras tus amigos pueden estar en otras cosas, están desenfocados? Pues yo lo tomo solamente por lo personal y tratar de, pues si alguien está por malos pasos, tratar de ayudarlo, ¿no? Como uno amigo que es, si vas por el mal camino es porque vos querés, porque siempre van a haber oportunidades de salir adelante, de no estar en los malos pasos. Por lo menos yo, pues yo escogí la música. Pueden otros que pueden escoger fútbol, básquetbol, cualquier otra cosa. Con el Centro Cultural, por lo menos, ¿qué cosas has hecho? Pues he hecho varias cosas, gracias a Dios. He tenido, a la edad de los 12 años, viajé a Europa, estuve en México dos semanas, que fue un proyecto en conjunto con otros institutos de acá de Cali. Fuimos los más destacados del conservatorio aquí de Cepa y pues tuvimos la oportunidad de estar en una orquesta y hacer una gira en Europa. Si huele a caña, está bajo y brea, usted está en Cali, ay mire ve, si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Es excelente persona, pues a nivel musical y a nivel personal. Una persona muy chistosa. Cada que estamos juntos es de risa, chiste, pero algo que hay de valorar y que hace, además de ser amigo de una persona, es que cuando también estás mal te sirve como apoyo y está ahí siempre contigo. Una persona muy alegre, le escuchas, me aconseja, siempre sabe lo que hace y tiene sus metas muy claras y además tiene mucho talento. En las vacaciones recreativas había dos peladas, entonces yo siempre he sido el que más ha hablado y el de más recocha, pero yo nunca pensé que él iba a jugar gato con liebre y se llevaba todo. Estos son los tambores que aquí en mi tierra se quedaron, entre el trópico manigua hay un cunún, un canto como pidiendo al cielo, y el cielo en trincoza se llevó. Tanto como violinista como trompetista, ¿qué experiencias has tenido? Porque tocas música filarmónica y tocas música folclórica, entonces... La música es un diverso de idiomas. Pues la música, para mí la música clásica es la música que alimenta el alma, que relaja, y la música folclórica es lo alegre, pues lo que es el bolo extrovertido, y entonces pues siempre combino muy bien con las dos porque me gustan. ¿Qué te ha dejado a vos a manera personal la música? La satisfacción de que querer es poder, de que si te lo propones, pues puedes salir adelante, que hay muchos tropiezos, que siempre hay gente que te va a criticar, pero no tomar eso por lo malo, por decir no, no voy a hacer nada más, pero si no por seguir adelante, mejorar y demostrar que sí se puede. Esto es tiempo real, de verdad. A través del arte, un ingeniero industrial encontró la forma de reciclar residuos sólidos contribuyendo al medio ambiente. Así nace Error 3.14. En Colombia diariamente se produce 27.500 toneladas de basura y al año 10.053.300 toneladas. El 80% de estas basuras son reciclables, pero solamente el 10% se reciclan. 3.14 por medio del arte da uso a estos residuos. Error 3.14 inició a partir de la experiencia de mi vida con el negocio que tuvo mi papá. Yo soy hijo de un industrial del pan. Entonces digamos que mi primera experiencia con los materiales en desuso fue desde muy pequeño y yo veía que todos los procesos para generar alimentos desarrollaban mucha basura. Cuando voy a Bogotá, empecé a estudiar diseño y me di cuenta con el diseño que podía darle un valor agregado. Entonces me di cuenta que la solución no era ser único, sino colectivizar mi proyecto y era enseñarlo y hacer técnicas sencillas para que todo el mundo pudiera hacerlo. Hacer una obra no con mis manos, sino con las manos de los demás. El proyecto digamos que Error 3.14 trata de eso, es como usar las manos del colectivo para cambiar el mundo. Viendo un poco nuestro entorno, nos damos cuenta que hay mucho material que está mal utilizado, en especial las botellas plásticas. Entonces hemos visto la oportunidad en los años de coger este plástico y convertirlo en lámparas, convertirlo en partes de la casa, en partes de ambientaciones de la ciudad. Hemos planteado desde sillas para parques, hasta fachadas para edificios, banderas de Colombia. Los recicladores son personas que están golpeadas por la sociedad, discriminadas totalmente, maltratadas, son personas que tienen un conocimiento impresionante de los materiales. ¿Qué queremos que la universidad es la basura? Queremos a través de las necesidades de la ciudad, hacer todo un conocimiento, cambiar a la sociedad a partir de la buena utilización de los materiales. La basura es como una herramienta para cambiar al mundo, no para ensuciarlo. Ya ensució mucho, ¿me entiendes? Ahorita tenemos que dejar a un lado esa concepción de que la basura es sucia, porque la basura hace parte de nuestra intimidad. En Error 314 lo que tratamos de generar es tecnología a través del conocimiento. Evitamos máquinas o procesos costosos y valoramos y apoyamos la mano de obra artesanal. El 314 es una ecuación que es el pi, que se le aplica a todo para volverlo orgánico. Digamos que Error 314 es volver todo a su estado natural. Entonces la basura en su estado natural es funcional. Y la gente de la calle, que supuestamente es la que desbarata los parques, la que desbarata las canecas que están mal puestas, los involucramos en el proceso y ellos se sienten indispensables y empiezan a amar su ciudad. Siempre me he sentido privilegiado por estar cerca de las personas con las que estoy, con los productos con los que hacemos. Pienso que el mundo necesita muchos cambios y ver la basura como una oportunidad es algo que nos tiene que llamar mucho la atención. Porque cuidar el medio ambiente también es tiempo real, de verdad. Cali es una ciudad que cuenta con jóvenes artistas que logran demostrar por qué nuestra ciudad es multicultural, en donde son ellos los más interesados en reflejar lo que nuestra ciudad nos ofrece. No olviden escribirnos a tiemporeal.edu.co, seguirnos en todas nuestras redes como Tiempo Real y ver todos nuestros programas en el canal de YouTube Tiempo Real 06. ¿Tiempo real? De verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!